La Asociación de Mujeres Activas del Corrol Biológico Alexander Scorch está llevando a cabo diferentes proyectos con el fin de sacar adelante a sus agremiadas. Porque nosotros trabajamos muy unidas, nos esforzamos todas, todas somos una, somos una familia, son mujeres muy emprendedoras, señoras de los 25 años hasta los... Bueno, hay señoras que hay una de 84, otra de 72, y esas no se quedan paradas, esas siguen trabajando, entonces, como hay mucha cohesión de las mujeres ahí, y como se ve el nivel de emprendimiento que tienen ellas, entonces nosotros tenemos por lo menos por ese lado, contamos con mucho apoyo. Uno de ellos fue aprobado por el PNUD Costa Rica, que se realiza en conjunto con Azucuenca, donde reciben 60 millones de colones, con el fin de trabajar durante dos años en darle valor agregado al cacao, un vivero de unas 8 mil plantas para reforestar, biodigestores y otros. De esta manera, generar diferentes fuentes de ingreso. Estamos trabajando un proyecto con el PNUD, lo concursamos y aprobamos, bueno, nos aprobaron el proyecto, nos hicimos una alianza con Azucuenca, que es otra organización de personas de la comunidad, Azucuenca y Amacoas, estamos fortaleciendo el desarrollo de este proyecto, y básicamente es darle valor agregado a lo que se hace allá, en cacao, en harinas, ver cómo hacemos para no contaminar los ríos, con abrevaderos para los ganaderos, los biodigestores para las personas, bueno, para las mujeres que están trabajando con cerdos, y también un vivero para producir 8 mil plantas en dos años, que vayan a reforestar las áreas degradadas, para que sirvan de alimento para aves, para mamíferos y para el ser humano. Otro de los proyectos es con Azicafot, por medio del cual construyeron invernaderos, biojardineras y un trapiche en una primera etapa. También estamos trabajando con Azicafot, que es una organización centroamericana para indígenas y campesinas, mujeres indígenas y campesinas, ese proyecto es por 95 mil euros, ya estamos terminando la primera fase, que son los primeros 50 mil euros, con eso hicimos 15 invernaderos, dos biojardineras, y un trapiche para rescatar la cultura, porque nosotros estamos tratando de que ese trabajo sea que las señoras produzcan, y a la vez que nos ayuden en el fortalecimiento del turismo rural comunitario, que es el objetivo básico de nosotros. Ahora viene una segunda etapa en esta iniciativa. Ya terminamos la primera etapa, ahora vamos con la segunda, que también es proveer a las otras 15 señoras de herramientas para que ellas también trabajen en sus hogares, y todo eso va unido para la producción y mejoras en el desarrollo de infraestructura, para trabajar los productos de allá y poderlos vender en otro proyecto que tenemos cuatro años de luchar por el proyecto en INDER, que es la instalación de un mercado local, del corredor, un tour operador. Tiene la propuesta de un mercado local que se plantea al Consejo Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón para acceder a fondos del INDER. También necesitamos dentro de ese proceso ofrecer un albergue, porque allá no hay albergues para los visitantes, hay muchos visitantes que no se quedan a dormir ahí porque no tenemos infraestructura instalada para visitantes, y esa es una lucha que tenemos grande, fuerte, y ahora necesitamos instalar las dos plantas, una es procesadora de cacao y la otra procesadora de harinas. Entonces, esos son los proyectos que tenemos, digamos, caminando con INDER, pienso que tal vez este año podamos lograr la primera etapa que es el lote y el mercado. Y tenemos el otro proyecto con el Ministerio de Cultura que es el rescate de la cultura para poder dar el valor que tienen los petroglifos en el corredor. Eso es un proyecto cultural que estamos realizando. Sumado a ello, hace dos años trabajan el cultivo de abejas mariolas con el fin de que las mujeres se dediquen a esto, además de utilizarlas para darle valor agregado, como jabones de cera de abejas, cremas y otros. Hace cuatro años reciben capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje y forman parte de la iniciativa Tierra con Aroma de Mujer de ProComer. El grupo lo conforman 32 mujeres y nació en el 2014, enfocado en la gestión comunitaria, el turismo local comunitario y la educación ambiental. Amacobas es un grupo que se proyecta en todo y participa en las diferentes ferias donde son invitadas.